y tenemos nueva canción nuevo vídeo oficial de metálica siete minutos por si extrañaban las canciones antiguas de master puppets o ride the lightning o lo que ustedes quieran siete minutos creo que o sea creo que desde que yo soy fan de metálica no han lanzado un álbum con canciones tan largas pero obviamente no escuché completo hardwired to sell destruct deluxe edition que tiene más canciones entonces no estoy seguro pero por lo menos en lo que fue death magnetic y hardwired to sell destruct la versión normal creo que no hay canciones más largas de siete minutos si hay discúlpenme pero si gran fan de metálica gran fan del metal desde que tengo uso de razón o sea no me acuerdo y obviamente como todo buen metalhead infantil y adolescente metal que fue mi referencia principal entonces si guardan un lugar muy importante mi corazón son una de mis tres bandas de metal favoritas pero si esto es if darkness had a sun si no puedo subir el vídeo completo estaré subiendo como una especie como de blue para que puedan ver conmigo los frames o incluso cortar la canción en pedacitos para que pueda subir esta reacción pero bueno me presento una vez más antes de comenzar mi nombre es malguillén soy productor musical y creador de contenido digital puedes encontrarme en todas las plataformas de reproducción musical como malguillén escuchar mi música y seguirme si te gusta lo que escuchas por allá me invito a seguirme en mis redes sociales todas están aquí abajo en el link en descripción esto es if darkness had a sound de Metallica comenzamos hoy estoy nervioso de una vez ahí están los papitos preciosos guitarra like vos o o lo o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Temptation. If darkness had a sun, here I am. If darkness had a sun, here I am. I'm bathing holy water. Temptation, leave me back. Temptation. 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 Temptation, reach your eyes, as black as sun. Temptation. Temptation es su padre Si el dique es de la suerte, aquí estoy Ableí en el agua de la hermosa Temptation me dejó El clásico Wah de Kirchhoff. El clásico Wah de Kirchhoff 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 Ese fondo Ese acompañamiento de guitarra El clásico Wah de Kirchhoff 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 Y... ¿Qué les puedo decir? O sea, no estoy completamente satisfecho De nuevo, no creo que sea una decepción Pero Metallica lleva sonando a esto Toda su vida O sea, creo que poco a poco Sí se veía a lo largo de su carrera Algunos destellos como cambios O como una especie como de Variaciones en cuanto a melodías En cuanto a patrones Para tocar guitarra Y... Y todo esto O batería o bajo Pero creo que O sea, sinceramente Creo que esto suena lo mismo Que Death Magnetic Y creo que viene sonando a lo mismo Desde incluso antes Y es a lo que voy O sea, el... Todo lo... Las precisiones son excelentes O sea, la precisión con la que tocan Los instrumentos Que creo que es algo Obviamente Indispensable a día de hoy En la industria musical Si no, o sea, te botan por un... Por donde sea Pero a lo que voy Es que el riff es bueno A secas Los cambios de ritmo Son buenos Y favorecen a las canciones La batería es muy simple Es muy básica O sea, creo que incluso O sea, cualquier persona Que sea como beginner En cuanto a aprender A tocar batería Puede tocar esta canción Porque no tiene elementos Como más complejos De lo normal Los solos de Kirk Vienen sonando así Desde que empezó Kirk En la banda Y ojo que lo... O sea, lo amo Y sé que es uno de los... Que les gusta O sea... Pioneros en cuanto a tocar así La guitarra Pero por ejemplo A día de hoy Como que siento Que están un poco desactualizados O sea, en lo que están tocando Obviamente eso es como Que les gusta Un heavy metal Eh... Si es más heavy metal Ya no tiene como tanto El thrash característico De los primeros años Pero a lo que voy Es que escucha bandas Que están haciendo cosas similares O cosas pesadas ahorita Y o sea Esto no tiene Una gota de innovación Y creo que eso es más que nada Como el malestar Con el que me puedo quedar Un poquito Porque sí esperaba mucho Obviamente no he escuchado Ni Screaming Suicide Creo que ya lanzaron dos canciones O sea, dos sencillos Este es el tercero No he escuchado ninguno de los dos Me quise esperar a este Eh... Pero sí No estoy completamente satisfecho No siento que estén dando Un paso hacia adelante Y siendo la banda que son Creo que tienen que darlo Creo que tienen que Innovar un poquito con su sonido Creo que tienen que innovar Un poquito con Con la manera en la que Están haciendo las cosas Porque simplemente Volte a ver a Bring Me The Horizon Eh... Volte a ver a Que te gusta O sea Incluso bandas Como un poquito más Progresivas O como matemáticas Como... Se me olvidan estos cabrones Siempre se me olvidan Pero... Incluso o sea Spirit Box También está haciendo cosas diferentes Eh... Incluso Falling Reverse Que ni siquiera es tan Metal O sea que tienen como Metalcore Post-Hardcore Rap Y un chingo de cosas mezcladas Pero son bandas que Sin ser metal En sí mismas Están empujando las barreras De lo que en algún momento Fue el metal Están como Conjugando cosas y sonidos Y no estoy pidiendo Que Metallica haga lo mismo Sino que Metallica Agarre un poco De ese tipo de cosas Que están experimentando Las demás bandas Y que lo puedan implementar A su sonido Porque esto suena a Metallica O sea esto En cualquier momento Si eres fan de Metallica Sabes que es Metallica Tanto por la voz Como por la guitarra Como por la batería Pero creo que es momento De que den un paso adelante Y no un paso O sea un puto salto De enorme Porque se me están Quedando atrás Y no me gusta Pero sí Me quedo con eso Espero que hayan disfrutado Esta reacción De este review Los leo en comentarios Porque me interesa Saber un chingo Su opinión Si son fans de Metallica O del fan El de metal en general Pero por la parte Solo les mando un beso Un abrazo Un chingo Y nos vemos chico